Gracias, hermano Nero. Como dije esta mañana, siempre es bueno venir a la casa del Señor. Pensé en la idea de invitar a una damita aquí esta noche para cantar una canción que le oí cantando en mi casa el otro día. Creo que aún tenemos tiempo, si ella se atreve. Señorita Jeffries, ¿qué le parece? Esa cancioncita que cantó allá. Entré y oí que la cantaba y me gustó mucho. Y espero no estarla avergonzando al pedirle que la cante otra vez. Dígame su nombre o algo así. ¿Será eso? Me gustaría oírla de nuevo. Sé que todos la disfrutarán. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Como me encanta! yo amo su nombre ¿saben lo que me hizo pensar en eso? para pedirle a esa damita que lo cantara ella es una amiguita de la escuela de mi niña Rebeca y yo estaba atrás la otra mañana haciendo algo en la habitación y pensé pues le pediré que lo cante en la iglesia en algún momento y yendo de camino llevando a los niños a la escuela pues le hablé sobre el canto y ella dijo simplemente desperté tal vez no lo diga con las mismas palabras pero ella dijo desperté la otra noche o estando en la cama estaba pensando en ese hilo y recibí una gran bendición bueno pensé esto es sobresaliente en un adolescente hablar del Espíritu Santo bendiciéndole especialmente en esta comunidad en esta ciudad necesitamos más jóvenes como esa así es esta otra jovencita que también acaba de cantar aquí hace unos minutos no sé su nombre pero me gusta ver a esos pequeños jovencitas cantar ¿saben? nuestro caminar pone un ejemplo para los demás seguro que sí una vieja historia más de unos años atrás en Inglaterra había un hombre pensó que saldría a tomar un traguito social en la época de Navidad solo para compartir y él fue a donde sus vecinos y se entregaron regalos y todos le decían bueno Juan sírvete un trago de esto y un sorbito aquí y un sorbito allá y realmente se intoxicó y caminó a casa había nevado como 15 centímetros y su hijito lo estaba siguiendo él no podía cargarlo estaba demasiado borracho y caminó a su casa se dio la vuelta y vio a su muchachito casi tambaleándose en la nieve y dijo hijo ¿por qué estás tambaleando en la nieve? dijo papá estoy tratando de seguir tus pasos y él levantó al pequeñito en sus brazos y dijo Dios desde este día en adelante nunca tomaré otro trago alguien seguirá los pasos suyos caminemos esa línea recta desde la cuna hasta el calvario esas son las huellas dejémoslas como camino ahora sé que esta noche tenemos comunión y tendré poco tiempo para hablarles la palabra y me encanta hablar de él porque él es tan real para mí estuve leyendo un corto artículo hace algún tiempo pensando en las jóvenes otra vez sucedió en el oeste era una noche de gran tormenta y con fuertes vientos y ciertas personas estaban en una reunión de oración y la que dirigía la reunión de oración era una adamita muy atractiva no pensando en el peligro en que estaría pues vivía como en un rincón al otro lado de la pequeña ciudad y normalmente en las calles había mucha gente a esa hora de la noche cuando terminó la reunión de oración y habían cantado al señor y sus corazones estaban gozosos y supongo que todos se sintieron como el hermano Biller hace un rato cuando estaba testificando estaban tan contentos que no podían contener el gozo y tenían que darle salida de alguna manera después de decir el último amén todos se dirigieron a sus casas y la jovencita tomó su abrigo subiéndole el cuello cerró el frente y se fue por la calle y se dio cuenta que la noche fría los tenía todos junto a sus chimeneas y se encontró sola en las calles y al parecer el peligro comenzó a perseguirla ¿saben? estoy tan contento que el Espíritu Santo pueda advertirnos de cosas que vienen escapar esos peligros y ella nunca se imaginó que tendría miedo así que solo se puso a cantar ese antiguo himno no nunca a solas y a medida que cruzaba el pueblo parecía que nadie iba a molestarla pero de repente de nuevo le vino ese gran temor y de casualidad miró parado cerca un hombre de aspecto muy espantoso la miraba directamente con sus brazos extendidos así que venía hacia ella no había forma de escapar y es una historia real así que ella no podía correr la atraparía solo había una cosa por hacer ella no podía gritar los vientos soplaban fuertemente casi levantando su cuerpo de la calle ella jamás lograría que nadie oyera y la nieve cegaba y solo había una cosa por hacer era orar entonces ella comenzó en voz baja a susurrar una oración a Dios y dijo ella nunca supo de donde vino pero de repente al lado de la puerta se paró un perro muy grande y estaba erizado y caminó hacia ella y vino por el lado donde estaba el hombre y comenzó a gruñir ferozmente mientras pasaba junto al hombre y tan pronto como el hombre pasó por la calle el perro regresó y se echó junto a la puerta Dios cuidará de los suyos Dios a veces obra aún a través de un perro o un animal o de alguna otra manera para mostrar su gloria y su protección estoy tan contento de conocerle a él en el perdón de mis pecados y con la seguridad de que mis pecados están bajo la sangre al confesarlos a él diariamente esta mañana en el mensaje pude haber parecido un poco cortante o un poco rudo pero no fue un texto muy apropiado para un servicio de sanidad pero he vivido lo suficiente para saber esto hermano Tony si un hombre solo hace lo que se siente guiado a hacer Dios se encargará del resto de una manera perfecta la primera vez que sucede así aquí usualmente damos tarjetas de oración y hacemos al pueblo ponerse de pie el Espíritu Santo me hizo preguntar cuántos extraños había en el edificio que era todo el lugar y luego él les dio a conocer sus deseos y declaró sus sanidades y demás eso muestra que obediencia es mejor que el sacrificio y él prestará atención que la grosura de los carneros así que esta noche he escogido una pequeña escritura aquí para hablar solo por unos momentos antes de hacerlo inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar Señor tú eres Dios para siempre y te agradecemos y alabamos por el privilegio que tenemos de venir ante ti en oración sabiendo esto primero que nos fue prometido que si pedís algo en mi nombre yo lo haré y tenemos la seguridad que tú concederás nuestra petición y ya se ha hecho tanto esta noche que sentimos que si cerramos el servicio y nos vamos a casa podríamos decir ha sido bueno estar aquí oír estos himnos de Sion cantados por la congregación oír al pueblo al alzar sus voces en oración y en meditaciones y en himnos como dice la escritura alegraos en vuestro corazón cantando himnos espirituales oír a estas adolescentes como nuestro hermano Biller lo ha expresado esta noche en esta hora oscura en la que estábamos viviendo y escucharles cantar los himnos de Sion oír como se expresa el hermano Biller hacia ti como te aprecia y lo que tú has hecho y como tú lo paralizaste para que se diera cuenta de que haría él sin ese brazo ahora simplemente muestra que estamos protegidos por tu gracia y poder permítenos a todos estar atentos esta noche señor pues creo que es hora que reflexionemos tiempo de revisión pues no sabemos a qué hora será el momento de partir puede ser más tarde de lo que pensamos así que permítenos considerar nuestros caminos esta noche y nuestros pensamientos y oramos que tú nos hables por unos momentos en la palabra y después nos bendigas en el servicio de comunión mientras tomamos los pedazos partidos de este pan kosher y el vino que representa tu cuerpo partido y la sangre derramada por la remisión de nuestros pecados nuestro muy amado pastor no se sentía muy bien esta noche pero en nuestra conversación telefónica él lo ha puesto sobre el altar estoy seguro que tú lo recibirás señor y además oro por él porque lo amamos y lo necesitamos oramos por él y su familia y por cada familia que está aquí y por todas las peticiones expresadas esta noche y las no habladas también continúa bendiciéndonos en las reuniones porque lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo amén quiero leer solo una pequeña porción de las escrituras aquí allá en primera de reyes 19 y comenzando en el versículo 9 y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual dijo que haces aquí Elías y él respondió he sentido celos o un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos y porque sus hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y yo aún solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande viento de tormenta pasó y rompía el monte y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego una voz apacible y delicada y cuando lo oyó Melías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? Quiero tomar como texto por unos momentos ¿qué haces aquí? Elías había tenido un día duro había estado en el monte Carmelo y había visto bajar la gloria del Señor había orado para que fuego bajara de los cielos y después oró que la lluvia cayera sobre la tierra y con toda esta tensión sus nervios estaban casi destrozados no como lo compadezco y aquí lo encontramos primero predicándole a una nación de gente descarriada y a una Jezabel caprichosa y el pueblo había llegado a un punto donde se habían apartado de Dios olvidado todas sus promesas y todos sus mandamientos y ya no guardaban sus estatutos y no les importaba nada de él y Elías en medio de todo esto no podía ceder tenía que pararse firme por sus convicciones oh como vemos eso hoy y ellos tenían una reina llamada Jezabel y ella había hecho descarriar a todos los hijos de Israel con su estilo moderno y fantástico de vivir ella les hizo cometer fornicaciones y hacer cosas diabólicas que buen reflejo es eso de este día pero Elías en medio de todo eso aun cuando muchos de los hijos de Israel miles de ellos se habían comprometido y querían vivir un estilo de vida moderno el todo Elías no cedió le dijo a Jezabel su lugar y como se debía comportar oh ella odiaba ese profeta pero como siempre ella no lo aceptó a él pero él era su pastor muchas veces no quieren aceptarlo pero un hombre enviado de Dios a una comunidad es el pastor de toda la comunidad si es bautista presbiteriano o quien sea Dios unge a su hombre y él no cederá y el pueblo a veces lo odia porque se para por la verdad pero aún así él es el pastor de Dios para la hora ella lo aborrecía ella hizo todo lo que pudo para matarlo pero con todo él fue fiel a los principios de Dios y a los parámetros de Dios sus fiestas modernas y lo social y la pintura en su rostro y su vestimenta habían contaminado a esa nación y el viejo Elías no fue amigable le dijo directamente cuál era su condición Dios envíanos más Elías en este día que no se comprometan con el pecado alguien que predique la verdad sin importar qué tanto duela Dios aún tiene siervos en cada comunidad que no cederán ante las cosas del mundo a Elías no le gustaba el estilo moderno de las cosas así que se mantuvo fiel a Dios y el enfrentamiento llegó y el enfrentamiento ha llegado de nuevo y Elías en el monte carmelo cuando ellos pensaban que todos los días de los milagros habían pasado y que ya no podrían existir tales milagros había un hombre que creía en ellos y él dijo traed a todos vuestros profetas traedlos aquí a la montaña y probemos y veamos quién es Dios me encanta esa escritura o si alguna vez hubo un momento en un lugar en que el verdadero poder de Dios debiera ser manifestado es hoy probemos qué es Dios si la educación es el camino hacia la libertad por qué no funciona si las posiciones sociales y demás son el camino a seguir por qué no sirven si pagar otras naciones para que sean nuestras amigas y vemos que ellas se tornan en contra nuestra tan pronto como pueden pues uno no puede comprar amistad con dinero la amistad es un regalo de Dios si las grandes iglesias y los grandes maestros son la salida entonces por qué no tenemos más de Dios en nuestras comunidades por qué estamos en un constante retroceso con el programa educacional y un púlpito bien entrenado y un coro bien entrenado y constantemente nos alejamos más de Dios todo el tiempo entonces eso no sirve que ha hecho la ciencia la ciencia usted dice llegará el momento en que la ciencia podrá hacer esto y aquello que han hecho nos han llevado al punto en que están destruyendo el mundo entero que están haciendo están destruyendo el mundo en lugar de mejorarlo hace poco cuando el capitán al farrar del FBI a cargo de la parte de menores de edad de los Estados Unidos me tuvo en su oficina después de haberle guiado a Cristo abajo en la galería de tiro dijo hermano brannan soy un bautista oí que usted era bautista dije sí señor pero yo no he recibido ese espíritu santo del que usted habla dijo cree que podría ser para mí yo dije sí señor dijo bueno pediré una buena su por allí en un buen cuarto de hotel y vamos del hotel y me llene con su espíritu yo dije usted no tiene que conseguir una suite de hotel dijo bueno y donde me encontraría él yo dije aquí mismo él dijo él no vendría a esta galería verdad aquí a una galería de tiro yo dije él entró al vientre de una ballena por uno en un horno de fuego por otro él se reunirá con usted donde conocerle él quiere hablar con usted él vendrá donde usted esté ahora Jezabel había contaminado la tierra y los nervios de Elías habían estado tensos y él había hecho grandes milagros y hecho señales en el monte para probar que Dios aún era Dios y que podía responder por medio de un milagro y qué resultados obtuvo una amenaza para su propia vida que trajo en vez de un avivamiento universal trajo una amenaza a su vida Jezabel cuando acab le dijo estas cosas ella dijo así me hagan los dioses y aún más si no le corto la cabeza a esta hora mañana por la noche y Elías que estaba tratando con mucho entusiasmo de Dios tratando de mostrarle al pueblo que Dios aún era Dios y eso le jugó en su contra y él huyó al desierto cuando lo oyó y allí se acostó bajo el árbol de enebro buscando consuelo había despachado a su siervo y lo había dejado ahora nuestra historia sucede en tres lugares distintos una el monte carmelo luego bajo el árbol de nebro y el tercer lugar donde Dios lo encuentra está en una cueva y es muy extraño el pastor aquí lo sabe y los demás ministros miren después de su monte carmelo van a tener el árbol de nebro cuando un hombre tiene una bendición y el poder de Dios se derrama y hace algo por usted cuidado satanás está en camino solo recuerde el día siguiente ese lunes después de un buen día domingo será difícil porque él va a hacer todo lo que pueda para quitarle a usted esa confianza que el Espíritu Santo le dio el día anterior así que Elías había tenido un gran día y a pesar de eso estaba nervioso todos los profetas son fueron considerados dementes Jesucristo fue considerado demente cada uno de los apóstoles fue considerado demente por el público porque su ministerio fue tan sobrenatural al punto que la gente pensó que no estaban en sus cabales todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones usted viene a ser una persona diferente como dijo el hermano Biller acerca de su cartel allá atrás usted llega a nacer de nuevo se convierte en una nueva criatura en Cristo las cosas viejas pasaron las cosas carnales del mundo ya no lo atan a usted y usted no tiene nada que ver con ellas cuando usted ha pasado de muerte a vida cuando Dios toma a un hombre lo primero que él hace en una iglesia es traerlo de la mundanalidad a la santidad y lo trae de la muerte a la vida es nacido de nuevo es nuevo sus ideas son nuevas lo que necesitamos es un avivamiento como ese hoy es la pura verdad no hemos tenido derramamientos del espíritu hemos tenido bendiciones espirituales y movimientos espirituales pero ya no necesitamos eso necesitamos un avivamiento del espíritu del Dios vivo en los corazones del pueblo no necesitamos tanto de derramamiento del espíritu o despertares espirituales necesitamos un avivamiento es decir revivir lo que ya tenemos no un despertar espiritual a veces eso trae grupos mezclados pero necesitamos un avivamiento que filtre sacuda y corte todas las cosas es como pararse a la orilla del mar estoy hablando con unos hermanos allá en Puerto Rico hace unas semanas que cuando vi el gran mar y una gran tempestad las olas eran más altas que este tabernáculo y yo dije ¿saben algo? no tiene ni una gota más de agua que cuando está perfectamente quieto pero ¿qué provoca esa agitación y saltos y qué significa ir a toda la basura hacia afuera en la orilla? eso es lo que necesita la iglesia un avivamiento sacudir de ella toda la mundanalidad y las cosas del mundo y traer de nuevo la pureza y santidad de Dios en los corazones de sus creyentes humildad pues los hombres para su conveniencia no reciben un avivamiento de vez en cuando en su espíritu llegan a ser tan carnales e indiferentes al punto que se vuelven distinguidos salmidonados y santurrones leen y estudian y eso es bueno pero no es de lo que estamos hablando usted sabe más de la palabra es bueno conocer la palabra pero es mejor conocer al autor de la palabra ven ese pequeño algo que dejan fuera ese algo en el corazón que le hace ser lo que ustedes eso es y déjeme decirles Elías con sus nervios de punta de todos modos siempre sentí lástima por él sus nervios como sea estaban al borde del colapso y ese gran golpe de Jezabel remató el ataque entonces él corrió y se fue al desierto y se acostó debajo del árbol de nebro oh esa experiencia del árbol de nebro muchos de nosotros nos encontramos bajo el árbol de nebro yo mismo llego allí debajo muchas veces al lugar donde uno no sabe qué hacer frustrado francamente ahí es donde estoy ahora y preguntándome oh Dios qué quieres que haga saben la gente que está debajo del árbol de nebro es como elías les gusta dormir yo le predico a más gente cansada que cualquiera en el mundo la gente está tan cansada ellos 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 están mentalmente tan agotados que están llenando las instituciones mentales y los hospitales en todas partes han entrado en una condición tan nerviosa que no saben lo que creen ni lo que quieren solo están ahí tirados no saben qué hacer o es un cuadro muy triste escuche mi hermano usted no puede olvidarlo bebiendo no se puede salir de eso gritando tampoco puede suavizarlo jugando cartas usted podría tomar mil siestas y tratar de salir de eso durmiendo y no podrá hacerlo todos nuestros pequeños remedios lo único que hacen es aliviar los síntomas lo que necesitamos es una cura para la enfermedad tenemos que tener un todos los psiquiatras del mundo no pueden curarla solo alivia los síntomas la cura está en la sangre de jesucristo no tomar un descanso a la orilla del mar no ir a buscar un himno un coro para cantar himnos eso es lo que tratamos de hacer hoy salir de eso cantando o seremos como los jones y estamos estamos tratando de hacer algo diferente tratando de sacarlo con la educación solo hay una forma de hacerlo es enfrentando los hechos así es si usted está enojado y frustrado no se una a la iglesia venga cristo ese es el único remedio no postule y pase una nueva página solo obtenga una nueva vida cristo es la respuesta allá estaba él acostado debajo del árbol de nebro él no sabía qué hacer sus nervios destrozados él temblaba él lloraba no cabe duda y estaba en una condición terrible muchos de nosotros llegamos a esos lugares especialmente después de una experiencia en el monte carmelo me fue hecha esa pregunta el otro día por alguien sobre eso y cómo qué podríamos qué podemos hacer qué se puede hacer por nosotros en ese momento solo se puede hacer una cosa encomendarse uno mismo a Dios ahora yo sé que un hombre puede trabajar demasiado y un hombre puede trabajar muy poco un hombre Dios sabía que este hombre necesitaba alimentación él necesitaba algo para comer y debajo de este lugar aquí donde estaba acostado Dios tenía que hacer algo por él Dios tiene que hacer algo por cada hombre que llega bajo el árbol de nebro o colapsará él tiene que hacerlo y su siervo está acostado debajo del árbol allá sin saber qué hacer él ha cumplido con su comisión Elías dijo oh señor quítame la vida he sentido eso después de salir de una reunión y al parecer me esforcé y prediqué y rogué y persuadí y viendo al ángel de Dios moverse en una reunión haciendo señales y maravillas luego sentar en un auto afuera y escucharlos comentar decir eso solo fue psicología no es nada eso no es nada todo eso es una tontería oh entonces me arrastro debajo del enero pienso señor por qué por qué me permitiste hacerlo que se puede hacer todos pasamos por esas experiencias pero la misericordia de Jehová con su siervo Dios conoce sus pruebas sepan esto él conoce todo el respeto y él baja y él sabe que su siervo necesita un descanso y solo lo pone a dormir por un rato mientras está ya acostado esperando recuperarse o pidiendo morir no señor mis padres murieron antes de mí y ahora toma mi vida ya he hecho suficiente he peleado la buena batalla he terminado la carrera pero había trabajo aún por hacer Dios no había terminado con su profeta él aún tenía trabajo no importa cuánto clamemos y pensemos esto aquello o lo otro nada puede llevarnos hasta que Dios haya terminado con nosotros estoy tan contento de saber eso a veces ustedes se sienten como me sucedió una vez le puse una pistola a la cabeza para suicidarme pero no pude me quité el guante para agarrar un cable de alto voltaje donde estaba trabajando pero no pude algo me mantuvo el mismo Dios que estaba con Elías ese mismo Dios hoy él me vio bajo el árbol de negro mi esposa y bebé aquí en la tumba y mi papá mi hermano y todo yo mismo estaba casi fuera de mí yo me he acostado bajo el árbol de negro es difícil y llegué a un punto he estado tan fuera de mis cabales que traté de volarme los sesos con una pistola pero no funcionó ven aún queda trabajo por hacer hay algo que hacer Dios no había terminado él siempre cuidará de usted el pobre siervo cansado y agotado él lo vio él sabía dónde estaba él sabe dónde se encuentra usted esta noche puede que usted esté bajo un enebro sin esperanza pero recuerde él sabe dónde está usted no necesitamos una cantidad de reparaciones como dijo la anciana de color allá en el sur ella había tenido un accidente un auto la había atropellado y fue la lastimó bastante y el abogado dijo quiere demandar por daños ella dijo abogados cielos no cariño dijo ya tengo suficientes daños no quiero una reparación y yo creo que ella habló bien por esta comunidad y esta iglesia esta noche y esta América que está camino al infierno ella no está descarriada ya está perdida no está no está en camino al infierno ya está en el infierno no está perdida que se vaya a perder ya está perdida no necesita demandar por daños necesita una reparación es la verdad él sabe donde está usted él sabe donde usted está recostado y él envió un ángel y el ángel lo tocó y él se durmió y cuando se despertó había unas tortas de maíz o algún tipo de tortas horneadas a su lado y él dijo Elías levántate y come ahí está la gracia de Dios para su siervo ven le está dando descanso lo saben Jesús dijo apartados al desierto y descansemos un poco algunos de estos hombres que piensan que no hay que descansar vemos que se queman bastante rápido no descansan allí quedan destrozados en alguna parte creo que ahí es donde está nuestro hermano Billy Graham esta noche tratando de sobresforzarse estos cuerpos humanos son fuertes pero necesitan descansar luego usted puede tomar un pequeño descanso en alguna parte y ellos le criticarán dirán pensé que él era un predicador mírenlo en la orilla del río allá pescando o algo así pero no importa Jehová cuidará de los suyos y mientras estaba acostado allá debajo del árbol cansado y molesto Dios tranquilizó sus nervios lo alimentó él lo despertó de nuevo y lo alimentó otra vez y lo volvió a dormir saben a menudo me he preguntado que había en esas tortas que clase de vitamina consiguió en esas tortas sin embargo lo que sea que tuvieran duró 40 días y 40 noches él pudo continuar con la fuerza de esas tortas Dios sabe que esta noche yo necesito unas de ellas estoy seguro que esta iglesia necesita unas de ellas apartados alejaos del mundo y descansemos un rato hablemos un rato no tiene tiempo para descansar dice usted Juan Wesley dijo eso una vez él dijo temo descansar no tengo tiempo para descansar y usted se encontrará todo quebrantado si no toma estos descansos vemos entonces que él salió 40 días y noches y Dios lo encontró de pie o metido atrás en una cueva y Dios quería traer su atención así que pasó una gran tormenta y partía los montes era tan poderosa que sacudió las peñas pero Dios no estaba en la tormenta pasó antes de que Dios llegara y luego vino de nuevo un gran terremoto que sacudió la tierra pero con todo Dios no estaba en el terremoto y vino un fuego pero Dios no estaba en el fuego y entonces vino una voz apacible y delicada y Dios estaba en la voz y hermano hermana he estado lo suficiente allá en una cueva y ustedes también para saber que ha habido muchos terremotos sacudiendo mucho ruido y discordias y peleas y cosas de esas y grandes reuniones pero donde ha estado Dios en todo eso por eso dije lo que dije esta mañana tiene que venir algo más profundo que un servicio de sanidad tiene que venir algo más profundo que un don de hablar en lenguas tiene que ser algo más profundo que un viento recio el viento pasó pero Dios no estaba en él hemos tenido vientos recios por todo el país y sensaciones y sangre en la cara y en las manos todo tipo de señales pero donde está Dios Elías esperó aún siendo profeta pero él la escuchó no salió a comparar los avivamientos con ellos no salió a buscar la carpa más grande en el país no buscó salir en televisión y todo eso como diríamos nosotros todo ese gran alboroto y América es culpable de escuchar esos ruidos oh nos encanta el ruido pero Dios no está en el ruido aunque por honorables y demás que sean esas cosas con todo Dios no está en el ruido si eso fuera así cuando los africanos tocan los tambores nunca se ha oído semejante ruido ni ritmo Dios no estaba en eso y hemos tenido vientos recios hemos tenido toda clase de fuegos y terremotos y temblores y grandes avivamientos y cosas como esas Dios no estaba en eso si hubiese estado se hubiera manifestado pero después de eso vino una voz apacible y delicada y Dios estaba en la voz eso es lo que estoy pensando hoy amigos nosotros estamos estamos muy cautivados con todo ese ruido pues América mama el ruido miren lo que están haciendo encienden esos miserables radios a todo volumen con rock and roll y boogie woogie todo ese tipo de cosas tienen que ponerlo tan alto que casi le revientan los tímpanos a uno con todo el ruido durante todo el día en la iglesia tocamos los panderos hemos corrido de allá para acá y gritamos y aclamamos y lloramos y lo pasamos muy bien así nada en contra pero donde estaba Dios en eso que hizo nos dividió en pequeños grupos llamados las asambleas de Dios la iglesia de Dios la pentecostal unida todas estas otras pequeñas denominaciones diferentes Dios no estaba en eso era un precursor de Dios es una estructura cuando usted ve el así llamado cristianismo hoy la gente que va a las iglesias y vivían estas vidas tan distinguidas y salen y niegan la sanidad y niegan el poder de Dios y niegan una vida consagrada llamándolos fanáticos recuerden esa es la estructura eso es hermano Wood creo que usted lo llama andamiaje eso es algo falso es un marco que va por fuera Dios solo se para allí para construir el edificio gloria a Dios solo es un marco falso que se ha desarmado aplaudimos y dijimos gloria a Dios cuando usted grita lo tiene los metodistas dijeron eso los nazarenos ellos se dieron cuenta que no lo tenían los pentecostales dijeron aplaudan griten hasta que hablen en lenguas ya lo tienen pero nos enteramos que no lo teníamos queda una cosa más Dios llévame a una cueva donde pueda encontrarlo busquemos esa voz apacible y delicada ese algo que le pone la crema a la vida ese algo que aunque hablemos en lenguas de hombres y ángeles y no tengamos eso nada somos aunque puedan profetizar y hablar en lenguas y mostrar señales y maravillas y hacer milagros y hacer grandes señales pero si esa suave voz apacible y delicada no está adentro nada somos dice la escritura a eso queremos prestar atención ahora hemos tenido los truenos hemos tenido fuegos hemos tenido los vientos recios y los terremotos pero Dios envíanos la voz apacible y delicada eso es lo que necesitamos escuche hermano necesitamos esa voz apacible y delicada una voz apacible y delicada que habló Jesús dice no podían oír su voz en la calle no lo escucharon al gritando él fue nuestro ejemplo mírenlo a él él fue comparado su espíritu a una paloma mansa las cosas grandes son cosas silenciosas ¿sabían eso amigos? escuchen el sol que da vida en la tierra a toda cosa viviente en la vida botánica vida de las plantas vida de los árboles todo lo demás trae vida el sol y puedes traer un millón de galones de agua de la tierra y hacer menos ruido que nosotros al sacar un balde lleno de una bomba son cosas grandes las cosas silenciosas son las cosas grandes ¿han oído alguna vez al mundo girar? ¿han oído ustedes los planetas cuando pasan por las órbitas? ¿han oído uno? esas son las grandes cosas ¿han oído la salida del sol? oh pensamos que necesitamos mucho ruido tener una banda de bronces para tocar saltar mucho o no tuvimos una buena reunión vemos que todo el mundo tiene que estar en la cima aplaudiendo y cosas así pensamos que la música tiene que ir al ritmo y que todo el mundo corra de acá para allá por el pasillo tuvimos eso ¿de qué ha servido? ¿dónde está? ¿a dónde nos ha llevado hoy? un montón de confusión un montón de denominaciones separados la hermandad arruinada seguro así es ha sido el antiguo saltón y la oruga y todo tipo de plagas de allá atrás en el principio y joel las vio lo que la oruga dejó el saltón comió y lo que comió el saltón comió el saltamontes y así sucesivamente los comimos hasta el tronco pero la escritura dice yo restauraré dice el señor estamos esperando algo con todo el griterío hemos tenido suficiente explosión y ruido para convertir al mundo entero hemos tenido suficientes jurras y gritos y ese comportamiento hasta que ¿qué ha hecho? no ha edificado la iglesia ha construido denominaciones ha hecho que los hombres salgan con ideas emparecidas llenos de orgullo no me gusta eso salen a la plataforma dicen oh mírenlo él es un príncipe mira como viste muy pulido y demás sabe como vocalizar y todo eso eso no es lo que Dios escoge un profeta pensó así un día él iba a ungir a un siervo él dijo él es el más alto de la familia se verá bien pero Dios lo rechazó usted no tiene que tener príncipes ni todo eso y pararse allá como yo no sé qué no es la ropa que usted usa ni la locuencia con la que usted habla es ese algo que está dentro de usted esa voz de Dios eso es lo que es el profeta pasó a otro dijo ese no es Dios lo ha rechazado pasó a otro dijo no tienes otro dijo tenemos a un pequeño pelirrojo aquí atrás en la colina pastoreando las ovejas era David cuando trajeron a este pequeño pelirrojo pecoso por allí con sus pequeños hombros encorvados y envuelto en una piel de oveja Dios dijo él es todas sus grandes posiciones y camisas almidonadas no van con Dios usted puede ser DDD PHD o WLD usted puede ser obispo papa o lo que sea pero se necesita Dios para hacer algo de la nada mientras usted pueda hacer la nada Dios es el algo mientras ustedes puedan quitarse de en medio entonces Dios puede entrar pero cuando usted está tan creído y almidonado al punto que tiene lo más grande y lo mejor no tiene nada de lo que debería tener que es un corazón humilde ante Dios y sabemos eso hermanos seguro usted nunca vio o escuchó la salida del sol nunca la escuchó ¿sale usted alguna vez por la noche a escuchar la caída del rocío? ¿qué haríamos sin él? ¿ven? no requiere de eso les diré algo ahora es la quietud no son las aguas agitadas que hacen tanto ruido y que saltan las que reflejan en ellas la belleza de las estrellas es el pequeño pozo que es profundo y tranquilo el que refleja la belleza de las estrellas lo que necesitamos esta noche es esa profunda y rica experiencia ese algo dentro de nosotros no tiene que gritar pero podría hacerlo pero ponemos todo el énfasis en nosotros gritar puede ser que nunca hablen lenguas aunque podría pero ponemos todo el énfasis en eso puede ser que usted no asistió a la reunión de Billy Graham de Oral Roberts o a mi reunión usted no tiene que hacerlo lo que tiene que tener es esa profundidad del amor eterno de Dios ese espíritu en su interior que lo hace lo que ustedes eso es de lo que prediqué esta mañana eso era lo que yo estaba insistiendo la iglesia a través del calvario de principio a fin no lo crean porque ustedes han hablado en lenguas o porque saben tanto de las escrituras o porque han leído los libros de alguien y porque saben más que el otro él dijo ponles una señal a los que gimen y claman por las abominaciones que se han cometido en la ciudad a quien le pondría señal él en nuestras ciudades esta noche ven son las profundidades del espíritu no lo superficial no es la cáscara de la nuez de nogal lo que es bueno es la nuez de nogal bajo la cáscara si tienen una cáscara grande y vacía no tienen nada ahí dentro lo que necesitamos esta noche son las profundidades del amor de Dios y cuando Elías oyó esa voz apacible y delicada nada lo molestó que han oído ustedes en todo eso ustedes van a ir en unos días ustedes oyeron a Billy Graham oirán a Ora Roberts oirán a otros grandes hombres nada en contra de esos hombres son siervos de Dios pero no escuchen el ruido escuchen esa voz apacible y delicada esas profundidades de algo que entra en el corazón humano que aparta toda tontería de ustedes le saca todo el mundo afuera y hace odiar las cosas del mundo y amar las cosas de Dios esa es la profundidad ese es el pozo que refleja las estrellas de la gloria eterna de Dios eso es lo que saca lágrimas de los ojos trae gozo inexplicable lleno de gloria lo hace soportar cuando todas las otras cosas le fallen hace que cuando llega la enfermedad o incluso la muerte misma aún tiene allí el reflejo de las bendiciones de Dios ese pequeño pozo que es profundo y refleja los cielos el estruendo y el ruido del agua las aguas torrentosas no son muy profundas son las aguas tranquilas las que son profundas que Dios nos ayude esta noche amigos mientras venimos a la mesa de la comunión para recordar eso no importa lo que hagamos externamente cuantas cosas buenas hagamos usted dice bueno hermano Brannan yo voy a la iglesia trato de vivir lo mejor que puedo muy bien nada en contra de eso hermano yo he hablado en lenguas hermano Brannan he gritado en el espíritu eso es bueno pero eso no es de lo que estoy hablando hermano eso aún no es eso no es de lo que estoy hablando estoy hablando de esa voz apacible y delicada ese algo rico y real eso lo solía ver cuando las mamás de antaño venían por este pasillo aquí hace años las lágrimas rodando por sus mejillas cuando un joven pecador se levantaba para venir al altar hoy hago un llamado y veo a un joven venir ellos se sientan y revientan su goma de mascar ¿qué sucede? han perdido el escuchar de aquello ¿qué ha oído usted? ¿qué oyes? estamos en el tiempo del fin ustedes oyen en la televisión y en la radio y en sus revistas en sus periódicos que algún día un torbellino pasará por este país ¿qué van a esperar escuchar ustedes? oír esa gran alarma su radio encendido todo el día con todas esas tonterías continuamente para oír cuando van a caer las balas las bombas yo no escucho esas cosas estoy esperando oír una voz que dice sube acá bien hecho mi buen y fiel siervo ¿qué oyes? saben pienso que estamos tan interesados en estar tan atentos de todas las cosas del mundo y cosas así que no podemos escuchar esa suave voz apacible y delicada oímos a nuestros pastores decir solo únanse a la iglesia todo estará bien oímos a algunos de ellos decir solo hablen en lenguas asunto terminado algunos de ellos dicen solo grita asunto terminado ustedes no pueden oír esa suave voz apacible y delicada que pone algo rico y profundo en la vida que hace de ustedes lo que deben ser un trigo no produce trigo por estar en una vid o en un tallo una hierba también está en un tallo se necesita la vida en esa vid para producir trigo las aguas que caen sobre ella regarán a las dos ambas se regocijarán por ello las dos crecerán por ello los hombres y las mujeres pueden crecer gritando y alabando a Dios hablando en lenguas y perteneciendo a la iglesia danzando en el espíritu y pagando diezmos y aún así no tener en su corazón esa apacible voz delicada el rico amor profundo de Dios si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio y no tengo amor nada soy si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres aún nada soy si tengo fe para mover la montaña aún nada soy si yo 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 hablase lenguas humanas y angélicas aún nada soy ven es esa voz apacible y delicada que habla dentro de su corazón que cambia cada actitud hace que la naturaleza sea diferente y usted viene a ser una nueva criatura en Cristo que oyes depende de lo que usted esté escuchando amigo si están escuchando oír no es criticando o reflexiones pero si ustedes esperan escuchar de un gran avivamiento en algún lugar donde se reúnen diez mil personas adelante pero ustedes están escuchando algo equivocado iré a ver dicen que tienen grandes multitudes es exactamente lo mismo las pistas de carreras tienen eso todo lo demás tiene eso los rockeros tienen eso voy a ir a voy a ir a esta otra cosa si usted va tras cualquier otra cosa que no sea está escuchando algo aparte de esa bolsa pasible y delicada regrese a la cueva vuelva bajo el árbol de enebro hasta que podamos prepararnos aquietese y espere deje que pasen los truenos deje que el terremoto sacuda deje que los vientos recios pasen el fuego arrase lo que sea pienso en ese canto enséñame señor como esperar cuando los corazones arden permíteme humillar mi orgullo invocar tu nombre mantén mi fe renovada mis ojos en ti permíteme ser en esta tierra lo que tú quieres que sea eso es lo que quiero hacer los que esperan en jehová renovarán su fuerza levantarán alas como un águila lo creen correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán enséñame señor enséñame señor a esperar deje que pasen los truenos que pasen los fuegos pero déjenme oír esa voz apacible y delicada dice venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados salgan de debajo del árbol de enebro salgan de sus cuevas quiero cubrir mi fe con un velo delante de su sangre caminar y decir sí señor ahora creo oremos oh señor creador de los cielos y de la tierra autor de la vida eterna y dador de todo buen don sé misericordioso con nosotros señor necesitamos ahora poder oír nuestras voces señor alzamos y ahora hemos oído tantas voces tanto que dicen venga aquí a esta iglesia si se unieran a nuestra iglesia tenemos el mejor grupo de la ciudad la gente mejor vestida el alcalde de la ciudad asiste a nuestro lugar y mucha gente en sus reuniones señor tienen gobernadores y demás para salir y dar discursos oh Dios guárdame de eso señor escóndeme en una cueva y déjame esperar señor que me importa lo que diga el gobernador yo quiero escuchar esa voz apacible y delicada de mi salvador ayúdame a esperar señor y a renovar mis fuerzas mientras espero en ti le ayuda a esta iglesia señor para que esperen en ti renueven su fe y renueven su fuerza levantándose como en alas de águilas ellos estén pendientes por oír señor no el ruido no el grito sino por oír esa voz apacible y delicada señor señor en unos días voy a entrar en una cueva ya a esperar oh Dios ayúdame señor siégame y ensordece mis oídos a las cosas del mundo a la popularidad o a la fama o cualquier cosa vana que este mundo pueda ofrecer permíteme quedarme allí señor hasta que escuche esa voz apacible y delicada entonces permite que tu siervo salga señor levantándose sobre las alas de un águila concedelo señor bendice esta pequeña iglesia bendice a nuestro hermano nery quita esa enfermedad de su estómago señor y apártala de él con la armadura señor y permítele volver aquí renovado tus fuerzas renovarán concedelo señor perdona nuestros pecados venimos a la mesa de la comunión ahora señor dijiste el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí ayúdanos señor a escudriñar nuestras almas nuestros corazones y pruébanos y mírase alguna cosa inmunda en nosotros si la hay perdónanos oh dios mientras esperamos humildemente en ti lo pedimos en el nombre de jesús tu hijo amén enséñame señor a esperar de rodillas y a tu propio tiempo escogido responderás a mis súplicas así es enséñame a no confiar en lo que hacen los demás y no esperar en oración tu respuesta eso es lo que quiero una respuesta del cielo quiero oír su voz no la voz del gerente no la voz del alcalde no la voz del gobernador no la voz del obispo quiero oír tu voz señor esa mansedumbre y dulzura del espíritu santo hablando en mi corazón venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados si señor estamos acostados bajo un árbol de nebro ahora estamos esperando viendo que dirá él el señor los ha bendecido a cada uno ahora cuantos quieren ser recordados en oración veamos que levanten la mano digan señor enséñame a esperar enséñame que 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 yo olvide todo mi orgullo cuando otros van pasando haciendo grandes cosas así permíteme humillar mi orgullo solo invocar tu nombre enséñame a no confiar en lo que hacen otros sino solo esperar en oración por una respuesta tuya lo hizo elías él esperó allá atrás él escuchó el trueno escuchó el relámpago oyó el derrumbe de las peñas oyó el fuego oyó el viento pero eso no era lo que él estaba buscando eso ni siquiera movió al profeta dejó que pasara pero cuando vino esa voz apacible y delicada él levantó su manto y cubrió su rostro y fue hasta el final de la cueva y el señor dijo ve párate sobre la roca allá abajo eso es lo que yo quiero ir párate sobre la roca muy bien es el momento ahora de la comunión el señor los bendiga pienso primero antes de que hagamos esto queremos orar por cada uno aquí que levantaron sus manos que realmente querían que Dios les hablara hay aquí algunos de ustedes bajo el árbol de nebro en esta noche levanten la mano seguro seguro lo estamos muchos de ustedes están aquí en la cueva esperando han visto pasar todas estas cosas oyeron los grandes avivamientos de Billy Graham de Horrell Roberts los míos en todas partes Tommy Osborne Tommy Hicks todos estos que van pasando pero donde está aquello donde está esa voz ustedes dicen he gritado con los Jessops he he danzado en el espíritu con los corazones musicales yo todas estas otras cosas he hecho todo eso pero donde está ese álbum hermano que me presiona y me pone una carga por las almas perdidas al punto que no puedo descansar a causa de ello ahora esa es la única clase que va a entrar eso es lo que dice la Biblia con un sello solo a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad oh ahí es donde lo necesitamos amigos oremos otra vez señor por favor señor o yo podría cantar demasiado podría predicar demasiado podría gritar demasiado podría clamar demasiado pero nunca oraría demasiado oh dios examíname y pruébame hace un momento estaba hablando de los pozos profundos de como reflejan las estrellas pon en nosotros una profundidad de tu espíritu señor como dijo el profeta david llévame junto a las aguas de reposo las aguas turbulentas las aguas de reposo llévame allí señor tranquilízame estoy nervioso estoy alterado he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera hasta donde yo sé he cruzado la nación alrededor del mundo predicando clamando y persuadiendo tú has sido fiel al dar esa señal del mesías para mostrar que eres tú señor haciéndolo y no un hombre estoy agradecido por eso pero señor estoy bajo el árbol de nebro esta noche me pregunto por qué no se arrepienten porque esta américa no puede verlo señor tendrá sus sentidos tan dormidos está la iglesia tan organizada tan atada ellos no quieren cooperar no harán más que criticar pero estoy tan seguro esta noche como lo estaba elías bajo el árbol que tiene siete mil que aún no han doblado su rodilla a los baal tienes muchos santos en la tierra hoy esperando la venida del señor oh señor tan misericordia de nosotros pruébanos y colócanos en tus balanzas y si vemos que hemos sido hallados faltos oh señor límpianos entonces de nuestros pecados y haznos lo que tú quieras que seamos concede eso a cada individuo en esta iglesia porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén ahora será el momento de la comunión oramos que Dios los bendiga ahora todos los que tienen que irse y no quieren tomar la comunión regresen aquí el miércoles por la noche habrá reunión de nuevo no olviden orar por mí voy a necesitarlo ahora en los próximos días voy a necesitar la oración para no lo tomen a la ligera sino que llévenme en su corazón y oren por mí necesito sus oraciones tengo que tomar decisiones que podrían marcar la diferencia de millones de almas se tiene que hacer algo he hecho todo lo que he podido con mi propia fuerza yo necesito tener una visión de Dios para mí me muestra para los demás pero yo yo tengo que tener algo para mí la necesito oren por mí él la enviará si ustedes solo oran siendo por ahí hoy miraba alrededor estuve en su casa hermano Roy no quería entrar había un auto allá afuera les debo una visita a usted y a la hermana Slaughter Meda y yo estábamos dando una vuelta dije bueno regresaremos un poco más tarde pero me ocupé de algo y no regresé dando vueltas conduciendo en las calles pensando oh Dios algo debe suceder solo tengo que contactarte en alguna parte la hora presiona la oscuridad se asienta el tiempo del fin está aquí un minuto antes de la medianoche ver la presencia del enemigo el sacudimiento lo que se siente la condición nerviosa la tensión del mundo y no sabiendo que ese es su destino ven oh vaya levantémonos ahora con alas como un águila volvemos a los brazos de él que es el mismo ayer hoy por los siglos ahora todos los que quieran quedarse para la comunión nos daría gusto tenerlos en este momento de compañerismo ahora tienen primera de corintios creo que es el capítulo 11 allí le pediré entonces que lo lea ahora mismo hermano Neville por favor porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados con el mundo eso no necesita ninguna explicación solo es esto si comemos y bebemos indignamente comemos y bebemos juicio para nosotros mismos por no discernir el cuerpo del señor por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos están muertos ven cuando venimos a tomar la comunión todo cristiano debe tomar la comunión es su deber es una confrontación ven Jesús dijo si no la tomáis no tenéis parte conmigo ven pero el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí es decir si usted todavía está fuera con el mundo y haciendo cosas del mundo y la gente lo ve tomando la comunión usted está haciendo mal usted solo está trayendo desgracias sobre usted y solamente le hará daño a usted no es que le haga daño a Dios le hará daño a usted así que la persona debe examinarse a sí misma y antes de acercarnos a este momento sagrado y dale a Dios que escudriñe mi vida y si he hecho algo que no está bien perdóname yo no lo hago a propósito lo arreglaré si él me lo revela y pediré lo mismo por ustedes dice cuando os reunís esperaos unos a otros es decir espérense unos a otros y oren los unos por los otros queremos tomar esta comunión y si no lo hacemos no tenemos parte con él eso es lo que él dijo primera o San Juan el capítulo 6 ahora oremos ustedes oren por mí en silencio mientras yo oro por ustedes pido que nos perdones por fe que tu espíritu oh Dios venga pido que nos perdones de todas nuestras ofensas a los hombres perdón oh no señor escucha nuestra oración esta es nuestra oración de perdón señor oramos por el perdón perdimos misericordia perdónanos señor como está escrito en tu palabra perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén yo creo que tienen tantos y la gloria no nos metas no nos metas en tentación Gracias.